El inicio de la temporada veraniega, empezamos a olfatear cómo va a estar el resto de la temporada, qué es lo que está pasando en los distintos balnearios de nuestro país, pero bueno, en distintas zonas de nuestro país, ¿no? Donde se mueve el turismo interno, pero también esta llegada de los turistas extranjeros, sobre todo la duda, la incógnita de qué pasa con el turismo argentino luego de las medidas del gobierno de Alberto Fernández. Y nos vamos justamente a Rocha, donde hay muchísimos balnearios para disfrutar esta temporada. Vamos a ver cómo se presentan estos días. Estamos con Aníbal Pereira, el Intendente de Rocha. Buenos días, Aníbal, gracias por recibirnos. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto, un saludo. Igualmente. Antes que nada, Aníbal, acá está lloviendo horrible. ¿Cómo está por allí? Acá está neblinando, está empezando a llover. Estaba bien nublado y bueno, iba a ser un día inestable, ¿no? Inestable. Bien. Esos son los pronósticos. Bueno, ¿y cómo fue la llegada de los turistas? ¿Qué es lo que se espera para esta temporada? Bien. En realidad, como tú lo decías, esta temporada es otra temporada donde, previo a la misma, hay determinados elementos que nos generan preocupación, sobre todo de la presencia de los argentinos, en relación a la diferencia de cambio, ¿verdad? Este fin de semana comenzó a notarse la movida en todos los balnearios de Rocha, generando un ingreso interesante, bueno. Nosotros en el departamento tenemos una articulación muy sólida de gestión de turismo con la Corporación Rochense de Turismo y la Dirección de Turismo de la Intendencia, conjuntamente con el Ministerio de Turismo. Por lo tanto, todo lo que está relacionado con el turismo hay una fuerte coacción. Y, bueno, los datos que tenemos que estos días ha habido un buen nivel de reserva, de alquileres, de presencia de gente. La movida de la noche es buena en la mayoría de los balnearios, por lo tanto, también algo determinante es el clima. Si el clima se mantiene la primera quincena con un buen clima, eso también ayuda a que la presencia se mantenga o venga más gente. Aníbal. Ese es un tema importante. ¿Cómo eran los números el año pasado? Se maneja que a estas alturas hay un 50% de ocupación en La Paloma, sobre todo para los primeros 10 días, ya no para esa quincena en la que suelen vacacionar los argentinos. ¿Cómo vienen lo que son las cifras comparativas y cómo piensan amortiguar esta merma de argentinos en el turismo nacional? Bien, lo que en Rocha ha sido una constante en las últimas 12 o 13 temporadas ha sido el crecimiento sostenido de la presencia de turistas uruguayos en las diferentes propuestas turísticas del departamento de Rocha. Eso ha sido una constante. El año pasado, si no me falla la memoria, trepamos el 65% de presencia de turismo nacional en relación a todos los turistas que veranearon en las costas de Rocha. Obviamente que el año pasado hubo una caída similar al promedio que se dio en todo el país con respecto a la presencia de argentinos. En estas fechas hay la presencia de mayor cantidad de brasileños en la temporada, ya que ellos en esta época hasta el 6 de enero tienen la rebelión. Por lo tanto, en las costas, yo anoche estuve esta tarde recorriendo, por ejemplo, la zona de La Paloma, viendo la movida de la noche y era una movida muy interesante para la fecha, ¿verdad? Que era 30 de diciembre. En los últimos años este también ha sido otro elemento de que 3, 4 días antes del 1 de enero se genera una buena presencia de turistas, ¿no? Cosa que generalmente hasta hace 3, 4 temporadas era a partir del 2 de enero donde se venía el malón de gente, por decirlo de manera más gráfica. Aníbal, estamos... Ahora se nota una buena presencia en... Estamos viendo en el gráfico que dice las estrategias del gobierno para atraer turistas. ¿Eso significa que la estrategia del gobierno departamental de Rocha, digamos, no se focaliza en Argentina, sino que tiene la prioridad, por ejemplo, para el turismo interno en función de esa tendencia que tú manejabas de la importancia del turismo uruguayo en Rocha, quizás para Brasil también? ¿Cómo ha cambiado la estrategia de ustedes en la comunicación? No, nosotros nos acoplamos a la estrategia nacional, obviamente, de promoción en la región y en esta región. Nosotros durante todo el año tenemos instancias de promoción en diferentes eventos, en la Argentina, en Brasil particularmente, pero también en Chile y en Paraguay. O sea, la estrategia de la región es sostenida y es igual a la... Y en muchas de esas instancias, obviamente, que vamos como país, dentro de la propuesta país que lleva el Ministerio de Turismo. Pero también nosotros tenemos promoción durante todo el año de la propuesta Rocha en diferentes eventos a nivel nacional, en los diferentes departamentos, yo qué sé, el Festival del Olimar, en Paisandú, en Salto, en todos los departamentos, buscamos estrategias también de promoción porque, como te decía, el uruguayo tiene una fuerte presencia en Rocha y en los últimos años se ha notado sostenidamente. Aníbal. No, no quería dejar de consultarte algo que viene hablando mucho la gente, que es el horario de los guardavidas, ¿no? Porque nos dicen, bueno, por una cuestión de protegernos del sol, no bajar a la playa entre las 11, las 17 horas, y bueno, uno va a bajar bastante antes o bastante después, resulta que nos cruzamos con el horario de los guardavidas. Es cierto, es un tema que no es nuevo, que tiene muchos años de intercambio y de buscar soluciones. Yo creo que el primer eje que hay que tener en cuenta con respecto al servicio de guardavidas, yo creo que el Uruguay tiene que seguir avanzando en políticas que tienen que ser nacionales, así como se resolvió, les voy a poner un ejemplo, que no está relacionado con este, pero sí a la construcción de políticas nacionales, que es con respecto a la unificación de la patente, cuando se creó el SUSIBE, ¿verdad? Cada departamento tenía un criterio de cobro, eso generaba, sin lugar a dudas, contradicciones y situaciones diferentes, y la guerra de las patentes, ¿no? Acá no va a haber guerra de guardavidas, pero sí lo que tiene que haber es un criterio porque, por ejemplo, los horarios... ¿Pero no lo puede definir la intendencia? Porque en Canelones, por ejemplo, que pasaba el mismo problema, se definió un horario doble, supongo que con presupuesto departamental. Es lo que le estoy diciendo, yo creo que el servicio de guardavidas no debe ser, esta es una opinión mía, y lo he planteado varias veces, lo hemos planteado en el Congreso Intendente, hemos tenido instancias con el Gobierno Nacional, no ha habido, no hemos tenido avances, pero entiendo que el sistema de guardavidas tiene que ser un sistema nacional, con un criterio único. Uruguay es un país turístico, no puede ser que con respecto del servicio haya diferentes criterios, desde lo que tiene que ver con lo salariar, lo que tiene que ver con el servicio, lo que tiene que ver con las funciones del servicio. Y en el mientras tanto, ¿la intendencia no puede disponer de un servicio doble en Rocha, que es un centro tan neurálgico para el turismo? Por el momento, no. Si no lo tenemos, porque no se ha podido. Es sencillo, es así. Obviamente, hemos tenido diferentes instancias para poder buscar soluciones. Ahí tenemos un problema central. Que lo tienen todas las intendencias. Cuando hemos tratado de buscar soluciones de sistemas cortados, de otro tipo de sistemas, de horarios, para poder sobre todo alargar, porque finaliza entre las 18 y 18.30, según las playas, llegar hasta las 20. Ahí el problema que tenemos es que en todas las estadísticas, y esto no se da en Rocha solamente, se da en todos los balnearios, casi todas las propuestas turísticas, es que la mayor cantidad de rescate se da en horarios donde se recomienda no bajar a la playa. ¿Verdad? Y esta estadística se mantiene a lo largo de los años. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos hoy en las playas 134 guardavidas. ¿Verdad? Diseminado en más de 60 puestos en toda la costa. ¿Verdad? En aquellos lugares donde conjuntamente con la Asociación de Guardavidas determinamos dónde se deben de apostar esos servicios y con horarios que depende de las playas comienzan a las 10 o 10.30. ¿Verdad? Y van hasta 18 o 18.30. En todos los casos, siempre, lo que tiene que ver con la presencia de los veraneantes en la playa, tiene que partir de una cuestión de responsabilidad. La mayor cantidad de rescates se dan por descuido. Estas horas, lamentablemente, hubo rescates que se dieron por descuido en la playa de La Guada. Lamentablemente, ya tenemos que perder víctimas. ¿Verdad? Entonces, por lo tanto, en el caso de Rocha, nosotros entendemos que el servicio ha mejorado sustancialmente en los últimos años, siempre van a haber cosas para corregir, sin lugar a dudas, eso es así. Pero entendemos que tenemos que seguir trabajando con una mirada nacional, porque primero entendemos que los servicios de guardavidas no le corresponden a esa función a la Intendencia, sino debe ser una política nacional donde ahí podamos resolver este y otros temas que tenemos en el servicio guardavidas. Aníbal, ¿cuál es la evaluación de la situación ahora en el balneario La Esmeralda, luego el incendio de hace unas semanas? Bien, el incendio se llevó 20 casas, nosotros inmediatamente trabajamos en atender esa situación. En estas horas estamos enviando a la Junta Departamental una resolución para la exoneración de la contribución inmobiliaria del ejercicio 2020, los padrones afectados, también trabajamos con las familias permanentes que generaron dificultades, bueno, que se les prendió fuego la casa, ¿verdad? Ahí también hay un elemento en el cual todavía no están determinadas las causas del incendio, pero en todos los incendios, y más en zonas como esta donde hay mucha forestación, y todas las casas que se incendiaron están en zonas donde estaban en el medio de la forestación, porque felizmente las viviendas que fueron mucho más las que se salvaron de las que se quemaron, felizmente, eran porque tenían todo su entorno despejado y porque, bueno, hubo un trabajo para tratar de que el fuego no llegara a ella, pero sin duda que de esas 20 casas se podían haber perdido más de 100, seguramente. Hubo un trabajo muy profesional de bomberos, una coordinación de todo el sistema de emergencia, hubo también un trabajo muy responsable de los vecinos, particularmente en el balneario La Esmeralda y también en Santa Isabel, recuerden que se dieron dos incendios simultáneos, el mismo día comenzaron más o menos a la misma hora, dos incendios importantes, el de Santa Isabel se pudo controlar antes, el de La Esmeralda nos llevó varios días, después nos estuvo preocupado, algunos días que había focos que reaparecían de manera extraña, pero bueno, ahora la situación como siempre cuando hay... No puedo afirmar efectivamente de que era intencional, sí que dejaban dudas de que, por ejemplo, el viento estaba así a un lado y el fuego aparecía del otro lado, donde ya se había quemado y de acuerdo al conocimiento de bomberos, llamaba la atención, sobre todo la madrugada del sábado antes que se controlara el incendio, focos que se reavivaron en la madrugada que era raro que se reavivara. Bueno, todo eso felizmente se pudo controlar, se pudo recomponer servicios que se habían perdido en un tiempo bueno, por ejemplo, recuerden que en el caso de La Esmeralda llegó a estar evacuada por unas cuantas horas, unas 15 horas aproximadamente, porque se había afectado la línea de alimentación de energía del balneario, más de 100 columnas de UTE se quemaron, se cayeron varias líneas y en menos de 72 horas, poco más de 48 horas, se recompuso todo el sistema eléctrico con un trabajo, la verdad, muy responsable por parte de UTE. Después también otro, el servicio estuvo sin comunicaciones, obviamente al no haber energía, toda esa zona, las antenas de telefonía celular cayeron, todo eso se pudo recuperar, se recuperaron las calles que fueron destrozadas por las máquinas pesadas que trabajaron para controlar el incendio, y bueno, en términos generales, siempre lo más importante en estos casos, como les decía, es la responsabilidad nuestra como ciudadanos de no tomar acciones que no lleguen a tener situaciones que podemos lamentar como esta, ¿no? Porque no hay duda, en el caso de estos dos incendios, se dieron situaciones de descuido, de responsabilidades humanas, no digo intencionales, digo de responsabilidades humanas, de descuido, de pensar, bueno, el de Santa Isabel ya está comprobado, alguien que cocinó fue a Bucaragua, cuando volvió, y chao, pensó que estaba apagado y se fue. Sí, sí, hay que seguir la recomendación de bomberos. Sí, con 36 grados de calor. Claro. Y viento y chao. Aparte esos días, un vientito que en las zonas costeras siempre hay algún viento, más sobre la playa, y bueno, y es lo que se dio, no está determinado la causa del incendio que comenzó en el 286 entre Punta del Diablo y la Esmeralda, que después afectó a la Esmeralda, felizmente se pudo controlar cuando el viento cambió, ese fue un día muy preocupante porque realmente rachas de casi 80 kilómetros por hora, el fuego había avanzado y había pasado por toda la Esmeralda y dio vuelta, la cola pasó a ser la cabeza del fuego y se iba rumbo a Punta del Diablo. Bueno, ese fue el momento también preocupante, pero... Donde todos tenemos que seguir las instrucciones de bomberos, denunciar ante cualquier situación que uno pueda ver, porque a veces pasa también... Y ser muy cuidadosos, extremar los cuidados, uno mismo. Claro, extremar los cuidados y la responsabilidad ante todo. Aníbal Pereira, muchísimas gracias por este móvil, un buen año y bueno, que sea una buena temporada. Bueno, lo mismo para ustedes, gracias por este último día del año, de alguna manera decirle a los turistas, a la gente que pueden venir a Rocha, que son bien recibidos y que disfruten de este verano porque para nosotros los rochenses esta temporada implica, por un lado, el regocijo de que venga gente a tu casa a disfrutar y por otro lado, trabajo, ¿verdad? Para la gente del lugar. Muy buen año, muchas gracias. Muchas gracias, hasta 10 años. Bien, y casi que nos estamos yendo, pero lo prometido es deuda porque...